San Juan Suicen presenta... ¡Los 80! ¡Los 80! A ver esas palmas arriba A ver como dice A ver como dice Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Oliver, Benji, los magos del baño Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Hay que marcar a su gol Soy un ganejo, un ganejo pequeñito Que llega muy alto para hacer un buen tapón Bicho es un ganejo, un ganejo A ver esas palmas, familia Es bajito, un ganejo, es un campeón Bicho, terremoto, terremoto, terremoto Eres grande, una vida Tiene grande corazón Oye, 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 oye ¡Gracias! ¡Gracias!